Música Soy William Villegas López, los espero en Montes de la Castellana Hotel Boutique en Armenia, un sitio especial para trabajo, para compartir con la familia, en pleno centro del paisaje cultural cafetero colombiano. Estamos equidistantes de las ciudades grandes nuestras, como Manizales y Pereira, cerca de Cali. El Quindío con todos sus atractivos turísticos, Pereira con sus compras y su industria. Los esperamos. El hotel está inmerso en el sector comercial, de salud y de negocios de Armenia. Tiene 15 habitaciones con todas las comodidades, toda la lactulería moderna, piscina, jacuzzi, sauna. Música El hotel tiene en total 15 habitaciones para 42 personas, en su acomodación máxima. Habitaciones que van desde Standard Low, que tienen una o dos camas en su dotación, hasta la suite, que tiene una acomodación simplemente para parejas, en un ambiente muy especial. Música El hotel está ubicado en el barrio La Castellana de Armenia, en el norte, a 800 metros del centro comercial más importante del norte, a 500 metros del hospital, a medio kilómetro del Parque de la Vida. Entonces, estamos exactamente a 25 minutos del aeropuerto Matecaña, a 25 minutos del aeropuerto El Edén. No sé, no, pero creo que hicimos una bobage. ¿Una bobage? Se pueden acomodar algunos espacios para reuniones de algún tipo empresarial o familiar. Todo el hotel está cubierto por los avances de tecnología, todo el wifi, por todas las instalaciones del hotel, en las zonas húmedas, en las áreas comunes, en las habitaciones. Entonces, el hotel como tal es una construcción de los años finales de los 60, principios de los 70, en el barrio más tradicional de Armenia, que es la Castellana. Fue de los primeros edificios dentro de ese sector. Hoy ya, pues, por el urbanismo normal de las ciudades y la dinámica del cambio, el hotel ya se ve pequeño frente a las construcciones más grandes. Pero en su momento era el sitio más alto, con sus cuatro pisos, que de fuera, desde afuera no pareciera, pero dentro del hotel, las construcciones, sus escaleras, todo su mobiliario como tal de infraestructura, le da para eso. Correcto. Usted encuentra a Montes de la Castellana en www.montesdelacastellana.com. Nos encuentra en las redes sociales como Montes de la Castellana. El teléfono es el 733-1171 o el 314-747-4144. ¡Suscríbete al canal!